O de aquí el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 5, versos del 1 al 20 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar a la región de los Gerasenos Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo y es que vivía entre los sepulcros Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para dominarlo Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras Viendo de lejos a Jesús, echó a correr Se postró ante él y gritó con voz potente ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido No me atormentéis Porque Jesús le estaba diciendo Espíritu inmundo, sal de este hombre Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Él respondió Me llamo Legión Porque somos muchos Y le rogaba con insistencia Que no los expulsara de aquella comarca Había cerca una gran piara de cerdos Pasiendo en la falda del monte Los espíritus le rogaron Envíanos a los cerdos Para que entremos en ellos Él se lo prometió Los espíritus inmundos salieron del hombre Y se metieron en los cerdos Y la piara unos dos mil Se abalanzó Acantilado bajo al mar Y se ahogó en el mar Los porquerizos huyeron Y dieron la noticia en la ciudad Y en los campos Y la gente fue a ver Qué había pasado Se acercaron a Jesús Y vieron al endemoniado Que había tenido la legión Sentado, vestido Y en su juicio Y se asustaron Los que lo habían visto Les contaron Lo que había pasado Al endemoniado Y a los cerdos Ellos Les rogaban Que se marchase de la comarca Mientras Se embarcaba El que había estado poseído Por el demonio Le pidió Que le permitiese estar con él Pero no se lo permitió Sino que le dijo Vete a casa con los tuyos Y anúnciales Lo que el Señor ha hecho contigo Y que ha tenido misericordia de ti El hombre se marchó Y empezó a proclamar Por la Decapolis Lo que Jesús Había hecho con él Todos se admiraban Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús No deja que el Señor Te muerda En su espíritu De amor